El Raúl, ya está inventando ya con su cámara Ay, ay, ya se ve ¡Escayolo! Me cago en la puta Métele, cuello, cuello Tengo un corazón perdido, tengo un corazón herido Como no seas tú que la dirige No encuentras de nuevo ¿Qué pasa allá, Darán? ¿De tu movida? Claro, como ahora ya está en la salida Diluí ahí un poco Mira, compadre, se me ha roto el falso, Dios mío ¿Por qué no vamos? Nunca necesito que me encuentre Mi mundo es un bosque frío En el que yo me extravío Tengo algo vacío Y como no seas tú que la dirige Ya estoy perdido Por eso mi cariño es tan sincero Que a veces sin perderte Siento miedo a perderte Si te pierdo Dame un beso de tu boca Y te quiero soñar y pienso Contigo, contigo